Chivas puede presumir al chicharito, león aguardado, pero solo los americanistas pueden decir que el mejor piloto en la historia de México es Águila. Nada ha sido sencillo en la carrera de Checo Pérez, pero aún ante cualquier adversidad es el corredor azteca con más podios, más victorias y más logros en la historia de la máxima categoría. Superó a los hermanos Rodríguez y todo con el escudo de la América tatuado en el corazón. A pesar de haber nacido un 26 de enero pero de 1990 en tierras rojiblancas, Checo eligió ser azul crema. Con 24 carreras en 2024, es decir, casi la mitad de los fines de semana del año, es complicado estar cada 15 días en el estadio azteca. Pero el Checo ha acompañado al equipo en algunos de sus partidos más importantes. Por ejemplo, en la final de la apertura 2014 entre Tigres y América, Checo vio cómo su equipo se coronó ante los felinos en el estadio azteca. Dos años más tarde, en la final entre felinos y águilas, Checo estaba pendiente del partido. Su América perdió el título, pero pidió que no se fuera a Moisés Muñoz del club, algo que no le cumplieron. En la final de la apertura 2018 entre Cruz Azul y América, envió un mensaje a través de Twitter. ¡Vamos Águilas, a volar alto! Regresó a la Azteca en la final de la apertura 2019 entre América y Monterrey. Tristemente, aquella noche no fue un amuleto de la suerte y los azul cremas perdieron el título en casa por segunda vez en la historia. Checo volvió al césped del Coloso de Santa Úrsula en la apertura 2023 para ver al América alzar la 14. Saludó a jugadores, examericanistas y vivió la fiesta. No hay americanista que no haya gritado el título del clausura 2013 ante Cruz Azul un mayo 26. Donde el Moy fue el gran héroe. Aquel día no pudo estar con su equipo por una sencilla razón. Estaba corriendo en Mónaco para McLaren y no le fue nada bien. Pero no todo salió mal ese día, pues el América se coronó campeón en penales. ¡Feliz cumpleaños, Checo!